¡Hola amigos! ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a ir a un mercado coreano A este mercado llamado Kwanjang Market La cosa es que estoy muy emocionada de estar aquí en Corea del Sur Acompáñame en esta aventura, no sé qué le pasó a estos clips Que el audio se atoró, no se escucha nada Pero bueno, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chai Bienvenidos al canal de Kogo Chiqui Iniciemos con esta aventura Nos vamos a transportar en metro y luego caminar unos cientos metros más Acompáñame en esta aventura, ¡vámonos! Ahora me vienes a la calle Abajo hay un laguito, vean qué hermoso La gente está caminando y allá está el mercado ¡Vámonos! Amiguinés, vean, allá hay pizza Y amiguinés, ya hemos ingresado aquí al mercado Esa es la entrada principal Y luego conforme vamos entrando hay mucha comida Hay muchas personas ya sentadas Ya sentadas comiendo Entonces vamos a buscar un puesto vacío para poder sentarnos y comer ¡Wow! Vean Ella está cortando pulpo Y también hay tiendas así como de tela y de bolsitos Aquí hay un puesto de mariscos Como que en una parte hay La parte derecha es comida y la izquierda es como de venta de cosas Como de souvenirs o venta de snacks Amiguinés, ahí la señora está amasando y amasando Ahí hay fotos con personas No sé quiénes son ¡Wow! Vean la masa Con el esposo amasando Creo que es el esposo ¡Vean, amiguinés! ¡Mandú! Aquí tiene todo el banchan Como que este puesto es solo... Esta fila es llena de mandú ¡Wow! Vean Aquí tenemos kimbap, tovoki Eso es morcilla Vean los videos de arroz ¡Muchas gracias! La señora nos dio el menú Aquí tenemos... Es el fish cake soup El oden Rice cakes Noodles Chakaman Gracias Gracias Bueno Aquí también tenemos otro puesto de rice cakes Bien rojos Esto hay que probarlo, ma Esos son unos tipos de pancakes de ayote Si no me equivoco Aquí tenemos la mezcla Veanlo cómo lo hacen De ahí obtienen esta mezcla Luego lo ponen a freír Aquí arriba tenemos los precios El Korean blood sausage with rice 7000 Lo más barato que tenemos es el oden y el rice cake Amiguinas estamos buscando a la señora de Netflix La que hace los tallarines así a mano Que ya tiene como más de 20 años haciendo ¡Wow! Mira este Pulpo vivo Otro puesto solo de kimbap Es el mukbin pancake Malikoyu ya tenía un seo Toma y coco Nauyok heizango Y eso también tenemos que probarlo Es un postre Grilled cornbread Es ese Seguir caminando hasta terminar el recorrido El mercado Oh vean esto Es que mucha gente viene a comer Tenemos mandú Bueno amiguinas creo que ya hemos decidido en dónde comer Aunque no encuentro a la señora de los tallarines Ahí está Seirita buscando Aquí venden los shrimps Dumplings De kimchi Oh qué bueno de kimchi Dumplings, soup, noodles Y ahí se está cocinando al vapor Definitivamente quiero un lugar en donde haya toboki Mucho toboki porque me encanta Amo Pero este mercado es tan grande que vamos a ir a ver la otra ala Aquí hay frutas disecadas Eso está lleno de personas No hay espacio aquí Wow vean tanta gente Seirita se va a pedir un jugo de sandía No, no ice No hay 4 mil creo Que cuesta 4 mil Aquí está su jugo La sandía gigante Aquí siguen haciendo mug bean pancakes Esta es la mezcla Comenta de mariscos De comida Bueno comida no cocida Hasta el fondo Esto es un postre Ya sea de frijol verde Ayote O de frijol normal Son tantos restaurantes que no me decido en cuál comer En donde me decido está lleno de personas No hay ningún asiento disponible Ayua, ayuda Ayua Ayua La señora nos dio el menú Vamos a pedir Oh mira, aquí también hay mandú Oh, es calcio Ah, pero es calcio Es calcio Es calcio Es calcio Es calcio Es calcio Gracias Nosotros hemos pedido solo dos cosas por el momento Para ir rondando a probar otras comidas Aquí está haciendo el calcio Es calcio Hay un plástico para no lavar ¿En serio? Gracias Esta morcilla Gracias, esto es para esto Esta salsita, una sal de perula y kimbap Que pedimos Aquí tiene la sal que es con lo que se acompaña a la morcilla Y esto nos cuesta 10.000 yuanes Y esto 3.000 yuanes Bien gordito Me encanta, bien grueso Me encanta Dulcito Dulcito y no picante Un poco me lo mucho 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 Me puedo ni mascar de lo chicloso que está Un poco me lo mucho Me encantó Vamos a probar el kimbap así Un poco me lo mucho Vamos a probar la morcilla Con un poco de sal Un poco Este sigue siendo mi favorito La mucha sal Se me cayó en mi pantalón, paren todos, se me cayó, que calor. Quiero adipiarlo en la salsa, yo creí que pedían y se pagaba de un solo, pero no, se paga después. Me encantó, en general está muy buena la comida. Miren esta calcita que nos dieron, sabe como dulce, ácida y amarga, no sé qué es. Pero no me gusta lo amargo, vamos al siguiente puesto a ver qué encontramos. Manzama, nos costó en total 13 mil yuanes, 13 mil won, veamos si está bien. Bueno, solo este plato no lo dieron en plástico, más seguro porque la salsa de toboki es muy difícil de lavar. Este puesto sigue llenísimo de personas. Es muy famosa. Yo creo que ella es la famosa uno. Vamos a ayudarme. Lo buen... Seis esp见 todos los argentinos e1 y dá el 120 craftsman. Sí,馬 eooесс Flug증. La junta para poder comer. Sí, ay och tender. T 일반 granny en vuelo. Ya no cada uno. Ya mira aquí, tú estás íbamos a la palo de las piezas con el té. Yo пош y FighterZO uno ha . Me encanta el gajo y..... ¡Suscríbete al canal! Está bien caliente Cuidado me regañan aquí porque no hay espacio para sentarse allá ¡Uy! El plástico está hirviendo Lo vamos a comer así Aquí está mi palito Está hirviendo esto Tiene un buen sabor Muy más bien de moto atrás, cuidado No sé cómo una moto puede entrar aquí Y si me preguntas, Sheki, ¿tiene sabor a pescado? No, no se siente el sabor a pescado Eso se llama Oden Fish Cake Se dan un poco de caldo, un poco de sopita siempre Está hirviendo, me quemé la lengua Al final me terminé sentando aquí y la gente ya se fue Este platillo o estos pinchos, aquí que ves, me costaron 3.000 won Vayamos a ver qué otra cosa encontramos en este mercado gigante Amiguinés, vamos a pedir esta bebida que es Sweet Rice Una bebida de maíz dulce Gracias Probémoslo Gracias Esta bebida nos costó 2.000 won Seirita se compró jugo de naranja Uy, mano, lo dijo sin hielo Estas pajillotas gigantes parecen como de Bubbles Amiguinés Amiguinés Mólico meliga Arroz Arroz dulce Primera vez probando bebida de arroz dulce Seirita con su jugo de naranja a lo tradicional Yo experimental Pero muchas personas lo toman Muchas personas lo compran Amiguinés, vamos a pedirnos un postre Esas bolitas que había visto al inicio Aquí están, aquí están, aquí están Aquí también venden la bebida de arroz ¿Cuál probamos? ¿Másito? Muy, muy, muy ¿Es dulma? 6 pies Ah, no, ok Ok Esto, esto, ok No, no, no ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Gracias Se llama Kamsung Ho Do Kamsung Ho Do Creo que es Kamsung Ho Do Así se pronuncia Kamsung Ho Do Perdón si estoy pronunciando mal Bolitas de pancake Rellenas Pedí de tres Los sabores mixtos Entonces uno es de queso crema Otro es de crema Y otro es de frijol Probemos, vamos ¿Qué es este? Este es el de frijol Wow Es como comer un queque De vainilla Con relleno de frijol Ahora vamos a probar esto Ahora vamos a probar esto Es de crema Sinceramente para mi gusto Está como más dulce De mi preferencia Pero es un buen postre Además es suavecito por dentro Y un poco crujiente por fuera Voyamos a ver ¿Qué más comemos? Ok, vamos a probar esto ¿Qué más comemos? Gracias Nos dan esto Cebolla con salsa Aquí le echa el frijol Y empieza a molerlo Lo pone en ese recipiente Y cocina Ahora sí, amigos, llegó la hora de probarlo Sinceramente fue una mala idea Comprar bebidas porque llena demasiado rápido Uy, lo partí mal Sí, en salsita La salsita es como salsa de soya Con vinagre, está buena Esto está caliente Crunchy Bueno, es que te dan servilletas Anteriormente me quemé la lengua Entonces ahorita está resentida Con la salsa hace una buena combinación Está bien caliente, salido del aceite apenas Como relleno también Tiene frijol nacido Este pancake de mug bean En cuanto a consistencia se siente como que si fuera de papa Es muy crujiente por fuera O sea, apenas le di el crunch de un solo No sé si escuchaste No sé si escuchaste Esto nos costó 5000 won Efectivamente es la de Netflix Aquí también está otro puesto En donde ella corta los tallarines Amigos, ya cortó los tallarines rapidísimo y sin ver Y los pone a hervir Y amiguiners, la fila continúa Hay muchas personas haciendo fila Una fila larguísima Y nosotros estamos aquí solo al frente de tres personas más Pero sentarse una persona no es fácil que sentarse dos Y yo ahorita estoy muy llena Entonces Anitta se va a sentar Y luego yo voy a estar probando ahí de pie Amiguiners, ya nos sentamos y nos dan kimchi Esta es nuestra vista Un montón de vano Te dan vasitos y te dan los cubiertos aquí con palillos chinos Y le agregan un poco de jichoi Tiene zucchini Vamos a probar rápido Porque hay muchas personas haciendo fila Vamos a probar un, dos, tres Eso está calentísimo 10.000 años más tarde Creo que ya se frió Vamos a probar Vamos a probar estos dumplings Pero cada uno es diferente Este es como de cerdo y cebollín Y este es de camarón Tiene un buen sabor Vamos a probar el kimchi Ojalá esté ácido y picante Sí está ácido y picante Está muy bueno el kimchi Hola, ¿puedes borrarme el té, por favor? Gracias Lo bueno de aquí es que puedes agregar té El kimchi está buenísimo Fue rindao Y no está del todo picante Amiguiners, los tallarines están buenísimos Están como al dente Chiclosos No suaves Muy buenos Me encantó Y este platillo nos costó 7.000 won ¿Qué opinas? ¿Barato o caro? Recordad que incluye dos dumplings Es mandú de kimchi Yo creí que era de camarón Pero es de kimchi Y ella pidió de rice cake Ahorita estamos en el baño Por dicha, esto tiene baño ¿Verdad? ¿Ahora lo llamamos? ¿Verdad? 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 No suena ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad!